más que el rosado y le dijiste que era quitada le ibas a prestar el tuyo y miraba y como iba a enseñar las piernitas y el vestido era negro por eso es que miraba el calzón porque era rosado y le dice tía a respetar a tu tía jenny quiero ver tu mamá la gloria es que prima con ella tu mamá es tu mamá es tía de la gloria entonces vos sos prima la gloria entonces vos tía la joana y vos tía de la prima con la mayel y va y la cuca va y vos vas a ser tía de los hijos de la mayeli y si algún día usted se compone y es mamá la mayel va a ser tía de a tiempo antes del canal y todo eso la azúcar está alterada en que no tenga granos que los picos allí revienta el gran de la dupe que usted va a probar la gente así como señores que está aburrido tener tener que cuidarte lo que está aburrido que la señora que está ya usted permiso hueva digo mona es tu abuela o tu bisabuela 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 sabe que me gusta ni a cande que ella se mira sangre dulce fíjese y en cambio la es la señora bien amada si aquel día que le me acuerdo yo aquel día me acuerdo yo que le preguntamos que si lo ofendía conocíamos muy a nosotros allá dijo que al contrario que la alegraba cuando nosotros estábamos con el fiestón allá este sí mire este el mero mero mire gracias a dónde usted y que el esposo de él que no es tu abuelo pues aquí no está viviendo por eso tu abuelo como llama todo lo ángel aquí está viviendo pero a veces cuando me dice de tu abuela guana y el bastón es para que ya camina para hacer el salto del tigre está más potente que chugar el águila el águila que te hace ya lo acepta bueno déjame a lo que vamos hacia y anda guita como ya no tiene lo que quiere es cierto hace implante lo que quería las canastas hay por lo menos dos todavía y el dinero si la anda o cualquier cosa hay que llevarlas yo creo que dos son aquí en el quilla ponen rapidito en el quilla así ahí les echan doy una vez la silla porfa si si la don ricardo hija se puede pasar aquí nunca he entrado yo alias 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 dengereche ¿A quién le vive Giovanni? No, no. ¿No se enoja que le digan en derecha? No, no. ¿Le ha gustado que le digan en derecha? De todos modos hay que aceptar uno. ¿Y por qué le pusieron en derecha? Allí sí, porque cuando yo venía a tener entendimiento, ya usé razón, ya me decían en derecha, ¿de dónde dependió? ¿Pues es que usted nació en derecha? ¿Ya después se hizo en derecha? Sí, en derecha. O sea que el bebé le pueden poner un apodo a uno. No, el hijo de él me puso Popeye a mí. ¿El hijo de él? El hijo de él me puso Popeye a mí. ¿Y por él le quedó Popeye a usted después? No, porque le pusieron chapuca. Pero usted por fuerte que tenía unos músculos. Él le ponía a pelear con los bichos así. Ah. Ahí jugábamos chibolas en la calle. Ahí había un periódico así, fíjate. Le dieron un plazo para abajo y le quería que no se veía a favor. ¿A pelear a las chibolas lo ponía? Se ponía, se redució así, le pusimos una pedra y se redució. Ahí jugábamos chibolas. Y allí me decían, mira, me decían. No me decían. Me decían. Es esta. ¿Me andás ahí a fulano? Sí. Con Marvin, con Marcito, el primo de esta, el marido de la chibola. Con la mayoría, con el hermano de este, con el chibola. Ajá. y nos dábamos duro ¿y usted ganaba? a veces, a veces no todo el tiempo ¿pero que le han puesto Popeye? ¿por qué? es que como él mirábamos la chiquillada entonces yo miraba como cuando yo iba para la tallera le hacía así también yo aquí Popeye te fijabas cuando Popeye comía espinacas y así aquí va y yo le hacía los dos brazos aquí y entonces él me dijo calmate Popeye y él me dijo y ahí para allá porque me quedó solo Popeye pero ahí después no me decían Popeye y no quedó Popeye pero estaba chiquito estaba como unos siete era la historia suya la aburrida de su hija miren no, es que yo tolto con la aburrida ahí tiene razón Popeye le ponemos Popeye entonces usted Popeye no, es que mi propio apodora Popeye y le conseguimos una una Olivia la Fátima la Olivia la Olivia y Feri lleva es el cara Feri lleva Popeye y Olivia a la Siria de Olivia a caminar como queda es sexy y arriba bueno entonces Don Tengreche como ha seguido usted el saludo yo siempre estoy bien amulado más que todas las canillas y es decir que no solo no tengo tengo muchas enfermedades la que más me agobia es de esta la joven no la joven que bien así y hoy este brazo que ella también me está contagiando la joven es el ritmo que usted tiene verdad sí ajá y para eso no hay cura no, para arriba no hay cura hay tratamiento para el dolor pero ni aún así te lo quita el dolor que le dio las pastillas fuertes hay que defender la ruta trabajar y blungun a las 6 a las 7 de la noche y el viejito murió como ya alentado murió de otra cosa no es cierto ahí tenemos a Miguelito el de Peix el papá de Peix sí viene de trabajar y blungun a la post y al rato viene con la toalla en el hombre y pregúntale César también hacía eso verdad me acuerdo venía de trabajar al río en las tardes a bañarse porque yo me apague cuando estaba joven que trabajaba de 2 de la mañana a 6 de la tarde este él trabajaba y llegaba caliente el cuerpo dice que él solo llegaba a bañarse salida y que con esto le digo que mi hermanito era corralero y pues chiquiba leche era viniendo del corral bien depelado de la una de la mañana hasta la noche y blungun arriba a bañarse pues chiquiba leche dicen que el depelo es malo y va a ver y pregúntale a ver qué es lo que le duele ¿quién dice que es malo? no, no vamos a otra mi tío esta mujer está o pello también y julito dice que si va así a caminar algo él no se baña no se baña no se baña no se baña no se ha dormido hasta yo también yo también si estoy cuando has sentido seguro en la limpa pero yo tengo que hacer ejercicio en el baño porque supuestamente ve caliente yo lo primero que hago es refrescarme en una rio rico en el diente hasta humo no es que yo creo que al contrario los músculos para los músculos ayuda los fríos este pero yo creo que la reumatriz que quizás es hereditario es una enfermedad que se va desarrollando ¿qué le ha dicho la doctora a usted? no pasemos todo de esta enfermedad no es que somos muy pocos los que podemos de esta enfermedad porque si así fuera todo el mundo pareciera de esto pero no creo que sea hereditario porque no es cuestión de que 10, 15 minutos se va a descansar y se va a bañar yo no creo que sea así hereditario porque mi tía la mamá perdón la hermana de mi abuela es casi casi como él y mi abuela no parece mucho de la familia es que vaya a mí yo creo que yo creo que si usamos la lógica vaya por ejemplo si vas a trabajar bajo el sol lo que te está calentando es prácticamente todo el cuerpo o sea el cuerpo me refiero a la carne los músculos y todo cuando es un ejercicio por ejemplo los que juegan fútbol ellos si están calentando las articulaciones porque la la aflicción que hacen entonces tal vez en ese caso si sería que has caminado una gran cantidad de kilómetros o corrido y llegues a bañarte pero las circulaciones porque obviamente la aflicción que hace cuando uno está corriendo caminando obviamente si verdad pero si vas a trabajar venir del campo más que todo venías agitado pero del mero solazo entonces no tendría que tener nada que ver con los huesos que se empiecen a pandear porque la ruma prácticamente lo que hace es pandearte todo es que es como que le cae y después le hace así cuando si bien 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 raro imagínense la niña Lidia como estaba toda pandita en la mano pero igual ella dice que porque si fuera por eso entonces quiere decir que todos estuvieran así si, si, cierto pero quien sabe la verdad que sugar ah no ah no google pregúntale que el el cáncer que de que el hereditario ah alguna no